Lerina García es una mujer española que asegura haberse quedado atrapada en otra dimensión, la nuestra. La mañana del 16 de julio de 2008, tan pronto abrió los ojos, Lerina supo que algo había cambiado durante la noche. A lo largo del día, poco a poco iría anotando pequeños detalles que no cuadraban con la realidad que ella recordaba. Al llegar a su trabajo, descubrió que su oficina le pertenecía a alguien más, que el puesto que había ocupado por años no existía y que ella estaba registrada en un departamento diferente con un jefe al que nunca había visto. Su vida amorosa también había cambiado de repente. No solo seguía con una pareja con la que había terminado meses atrás, sino que Agustín, quien ella aseguraba era su novio actual, había desaparecido sin dejar rastro, como si en realidad nunca hubiera existido. Lerina recordaba una gran cantidad de eventos que según amigos y familiares, habían sucedido de otra forma o simplemente jamás ocurrieron. La historia de Lerina adquirió notoriedad después de que la hiciera pública en su blog personal. Algunos señalan el caso como una serie de alucinaciones causadas por estrés, otros como un engaño. Pero Lerina asegura que esa mañana, de alguna manera, abrió los ojos a una realidad a la que no pertenece. Un minuto de horror entre la bruma.